Música Bienvenidos a otro video de Clash Royale Ahorita vamos a seguir continuando con esta serie Regresando las raíces parte 3 Con esta cuenta mini pack Y pues ya casi llegamos a nivel 3 774 trofeos y bueno aquí tengo unas cartas que puedo mejorar Pero por el momento no las voy a mejorar Solo voy a intentar mejorar estas Así para llegar a la arena más ¿Cómo se podría decir? A una arena más alta con las tropas que solo uso para tener un menor nivel Tal vez podremos llegar a la arena legendaria nivel 6 No sé quién sabe Entonces démosle esta última batalla para llegar a arena 3 Posso de huesos arena 2 Contra Axel 2 de Cool Cola Entonces lo que me he dado cuenta es que hay muchos que usan sus cuentas Que tienen cuentas secundarias Y algunos que si se miran que saben jugar o no sé tal vez ya hayan aprendido O tengan amigos va que sepan como jugar Y pues aquí como ven Me tiró todo Todo así en el puente Y nadie normalmente nadie juega así Entonces esperemos ahorita Para ver que podemos hacer Casi más que me mataron a mi gigante con el príncipe y el mini peca Que como ven ahorita solo contra niveles 4 Ya en arena 2 Eso es algo como que Raro se podría decir Bueno aunque Todos en algún momento tuvimos nuestro como que Tiempo de Nubicidad Que no sabíamos jugar tan bien Y que Lo que queríamos hacer de todo Pero sin tener Tanta cosa Y torre Entonces Ahorita veíamos desde atrás Es un bardero no muy No me voy a preocupar tanto por esas tropas Aunque debería Pero voy a Con esto ya hago un push Suficientemente fuerte Aunque Miren Mosquetera nivel 3 Vaya Y pues lo que quiero hacer es un Me dejó 37 Como les dije ya Es mucho eso Y con las flechas me lo gasta Y me lo mata No sé por qué Ahorita vengo Aló Si Vaya un burrito 5 capas El menú Si Vaya Perdón por eso Tuve que atender Una llamada Y pues No hubo tanta cosa El siguió Atacando Espero Que me recuerde hacer el corte Si no Que fe lo voy a tener aquí Y pues Sus mosqueteras Del nivel del Mi bola de fuego 8 9 Tiremos esto Ya para Ya finiquitar Toda la partida Uy Que suerte tuvo Nos falta que pierda Ahorita Esta partida Vamos Ahí estamos Con flechas Bueno Mis flechas Como son tan Poquita Ah no 48 Se había quedado Entonces 3 coronas Y Llegamos a Arena 3 Que es No me acuerdo De bárbaros Coliseo bárbaros Si lo estoy mal Y hay nuevas cartas En la tienda Y la primera Oferta especial Que llega en Arena 3 Si coliseo bárbaro Oferta especial Disponible Tenemos las mismas cartas Que teníamos Un poquito malas Solo esta Está bien Pero no tengo Oro Aquí Celebra tu llegada Arena 3 Confe gigante Puñado de gemas Y bolsa de oro Lástima Lástima que no tengo Nada de gemas Nada de dinero Ahorita Como soy pobre Y pues Sigamos Y Ahorita damos un corte Para llegar a la última batalla Para Arena 4 Bueno Ya estamos Aquí de vuelta Tenemos 1087 copas Ya estamos A una partida De Arena 4 Fuerte del P.E.K.K.A. Y pues Ya ahorita Me salió En un cofre De coronas Me salió El globo Y pues Lo puse En vez del gigante Porque ahorita En las arenas bajas El globo Es algo No muy usual De ver Que Literalmente Ni se mira Entonces Lo voy a usar Para ver Que tal Y he ganado Algunas así Con facilidad Y Algo que les he dicho Todavía no He Tenido el cofre Mágico Que nos dan siempre Que es el número 11 Si no estoy mal Y Me quito esto Porque se me había olvidado Pues sí Entonces Es el cofre Número 11 Algo así Y pues Quisiera Tenerlo Ya en Arena 4 Pero Preferirían Arena 5 Para ver si Me toca Algo Muy fuerte Una así Épicas Llamas fuertes O hasta Podría ser Una legendaria Entonces aquí Los mazos Del coste del exil En estas arenas No importa tanto Así que Vayamos a jugar Arena 3 Buscando Y ya encontró A Víctor No Víctor Víctor Si le haces Víctor Se enoja Entonces El golpe Ok Bueno Ya que gastó 6 Nosotros gastamos un poquito más A ver que hace Oh y el cabal El bebé dragón Pasó De largo Que grande es Y ahorita El globo Tiene Pía Libre Para matar La torre Vieron Esto es lo que El globo Tiene No tiene Bueno ahorita Obvio que Lo agarré Imprevisto Igual Pero Le maté La torre En el primer Push Y también El tubo Es horror Por tirarme Y no saber Por qué tan Desesperado Como si Tal vez Ya vio algo De la tibia Royal Algo parecido Pero eso Solo funciona En el final En el principio Solo es Sentenciar Una torre Como ahorita Lo acaban de ver Y pues Ahorita no sé Si el príncipe O el globo Tiremos El príncipe Para apoyar Esto Y pues Yo digo Que con eso Ya tiramos La torre Y si no es así Tiramos El globo Bueno Esto no va a tirar La torre Porque le están Dando Las dos torres Entonces Queda uno más Queda uno más Si Ahí está 716 Que se la dejamos Entonces Ahorita Es que no entiendo Ya tienen Épicas Al dos Y es como que Yo apenas Tengo una mosquetera Al uno Y es algo Es algo Que Se necesita mejorar La verdad Y pues Ahí tiene El bebé dragón Al uno El peca Al tres Yo tengo Al dos Y bueno Ahí no puede hacer Mayor cosa Pero si no estoy mal No me pega Ahí estamos A ver El peca Nivel dos Quita 357 De daño Que es un montón Y pues Aquí con este globo Podríamos Proclamarnos Si no estoy mal Ganador De la partida Y con esta Bolita de fuego Eso es También lo que Algunos no saben Que el globo Si le tiras Algo Al globo De daño Directo Tienes que mirar Su Su sombra Se enojó De vitor Porque si no miras Su sombra No le vas a dar Le tienes que dar A la sombra Entonces Once monedas Y nos vamos A la arena Fuerte De peca Ocho Y pues Ahí apareció Con un poco De retraso Dos legendarios Tragón infernal Zapueso de lava La oferta disponible Me dan Otras cartas Wow Dos epicas Eso si no me las paraba Y Celebra toda llegada Arena Cuatro Lote fuerte Del peca Pero Como soy pobre Y no puedo Comprar Nada Y pues Ahorita hagamos Otra batalla Solo para Oh ya tenía un logro Hagamos otra batalla Para tener Ahí que habla Para hacer el logro Para tener El cofre de coronas Entonces Ahorita No sé que tirar What Que cara A veces no entiendo De verdad Que hacen las personas En clash No entiendo Cómo se crean Estos mazos En serio Y aún así Me matan al príncipe No men Así no funciona El ejercito Esqueletos Eso no es como Clash of Clans Que puedes poner Trampas de esqueletos En el aire Y bueno Y bueno pues Ahí no entiendo Como que quiere Hacerse Chocero Pero no sé No tiene tan buena La mentalidad De que las chocas Se ponen Abajo Atrás Y pues Bárbaros nivel 1 Eso si me sorprendió Porque Normalmente Solo me encontraba Con Bárbaros nivel 5 Hasta me encontré Con Bárbaros nivel 6 Lo cual es muy fuerte Para la arena En la que estoy O para mi nivel Pero igual Les voy a ganar fácilmente Aquí Hay Por si no saben Ahorita este video Los estoy grabando Bueno yo creo que es Un día antes O esta parte Un día antes De que lo suba Que es cuando suben Los nuevos cambios De balance Y pues La tumba de esqueletos Yo digo que Va a volver a Va a volver a No ser tan buena Bueno aunque ya Se encontró su mazo Que es como lo del golem O así la defensa Porque Antes Si no estoy mal No me acuerdo Era 1,5 segundos Que tiraba Los esqueletos Y ahora Y ahora sería como 1,4 Algo así sería Entonces regresaría Un poco a Donde estaba Y no estaría Como que tan molesta Entonces Bueno son como Opiniones divididas De como estaría Todo eso Bueno Bueno aquí Que Y ve Dragon Mate la choza Te quitaron Cada toda la carga Bueno aunque Con eso Si me defiendes Esas dos tropas No Que no Distraes al globo Es que miren pues A ver 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 Ahí estamos Un gigante nivel 4 Yo lo tenía Nivel 2 Y pues Yo así como Las tropas Siento como si Tuviera Estuviera mi cuenta Que tengo 4000 copas O a que Un nivel de Un nivel de cartas Ya hace la gran diferencia Pero aquí no es tanto A ver Aquí le matamos Todo eso Y pues aquí Yo creo que ya estamos Ay dios Ah la nombre Con eso Fija Con eso Fijo Lo hubiéramos matado Pero No podemos Entonces No sé De verdad A ver James Me hubieras dado Una corona más Entonces Hagamos un corte Y cuando ya tenga Las 10 Lo abriremos Ahí estamos Al final Al final Pudimos ganar Esta partida De verdad Miren Otra vez Le dejé a 360 Lo último Y fue porque Al final Me tiró un globo Y mis tropas Todas las tropas Que llegan a esperar A la torre Se desviaron Y pues Bueno Le hice la corona Que faltaba Entonces Ahí estamos con ello Y bueno Yo creo que El video Va a durar No sé Unos 15 minutos Tal vez O 16 Pero Que no importa Entonces El camino a la gloria Llega a arena 4 Recoger Ahí estamos Y 10 de 100 Y Ahora vamos El cofre de coronas Perdón por Otra vez el audio Siempre se me olvida Y pues No sé A mi O como a cualquiera Le gusta A alguien le gusta Es lo que Perdón Me Me Es que estaba leyendo El El Oro Ese Pues A ver Oro Ya ni sé Que estaba hablando Oro Gemas 4 gemas Torre Tesla La desbloqueamos Porque El cofre De coronas Ya está Arena 4 14 Arqueras Las podemos Mejorar Eso me gusta 21 Bombarteros Y La especial 4 Chosas Bueno Coleccionista Al final El coleccionista Solo fue El Tesla A mi me gusta O me gustaba Bastante Tesla De verdad Lo usaba Un montón De tiempo Y cuando Cuando estaba Bien Después La Después Con todo El meta Que hubo Ya no funcionó Tanto Pero igual A mi me gusta Usarla De vez en cuando Y pues Aquí tenemos Todo Por arena Mejor Dejémoslo Todas estas cartas Nos faltarían Para desbloquear Y Nos Espero que Les haya gustado De verdad Bajaremos estas Arqueras Para celebrar Y pues Ya tenemos Arqueras Nivel 4 Y Al siguiente episodio Oh Tengo otro Otro logro Entonces Al siguiente Episodio Vamos a llegar A arena 5 No trataremos Vamos ¿Qué es esto? Alguien se me dio cuenta De que la arena de P.E.K.K.A. Tenía una calavera Y la verdad No sabía O no me acordaba O no me había dado cuenta Pero Bueno Y espero que les haya gustado Y De verdad Yo no sé Espero que Llegará a arena 5 Para tener el Compre mágico de arena 5 Y a ver si nos puede tocar Una legendaria Entonces Espero que les haya gustado Este video Denle like Y suscríbanse Y nos vemos A la próxima Chao Chau 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 Chau